Lo que estamos haciendo, Laura, licenciada, no tiene nombre. Bueno, en fin. Ustedes también del otro lado mandaron sus dibujos facebook.com barra vivo en Argentina. En este caso es Ana Palacios. Mandó este dibujo, licenciada, este garabato, para que usted le haga una devolución. Usted o vos. Este puedo tutear, me parece. Licenciada. A ver, básicamente en ese dibujo lo primero que analizaría es los trazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dibujo en sí es un dibujo abstracto. Más allá que en el centro hay una especie de triángulo que tiene un simbolismo aparte. Lo primero que podríamos ver es el tema de la continuidad. Si son trazos cortos, habla de una persona que su capacidad de concentración o de mantener una misma tarea es mucho más acotada de una persona que de repente hace un trazo largo. Acá me estaría hablando de una persona que tiene buen nivel de flexibilidad, porque la mayoría son rasgos curvos, y al mismo tiempo hacer trazos largos es una persona que puede mantener la concentración por un buen periodo de tiempo. Bien, bien para Ana Palacios. Y ahora Ana Laura Lataza mandó su dibujo, su garabato, ahí lo estamos viendo. Bueno, parece arquitecta, no sé. Licenciada. Sí, habría que ver primero cuál es la profesión de ella. Básicamente el tema de los ojos es un garabato que se hace habitualmente y habla mucho de cómo nos estamos relacionando con la mirada del otro. Sí, muchas veces habla de que nos sentimos observados, nos sentimos evaluados, y al mismo tiempo el tema de hacer casitas, que me refiero que es lo que está en uno de los sectores de la hoja. Un reflex, ¿no? Sí, parece. Sí. A veces, salvo que la persona sea arquitecta, que bueno, ya eso es un vicio más de profesión y demás, si la persona no tiene nada que ver con ese rubro, puede estar hablando de una persona que en este momento se siente agobiada. En realidad me parece que vale la pena decir que la importancia de eso, digo, de analizar un garabato, es conocerse mejor a sí mismo y poder, ¿qué? Porque digo, para qué voy a ir a un grafo. Básicamente el garabato te diría que es lo más anecdótico dentro de la grafología. Pero, digo, analizando la letra o la firma o lo que sea, ¿en qué puede mejorar la vida o la calidad de vida de una persona? Quiero decir, ¿de qué nos sirve? Nos sirve para poder conocernos un poco más. A veces que tenemos un montón de competencias que no estamos aplicando. Hay muchas cosas que aprendemos a hacer porque fuimos, nos instruimos, le dedicamos muchas horas y hay cosas que por ahí las hacemos en forma más innata, es algo más natural. Vos decís, por ejemplo, que en el elefante que dibujó nuestro compañero Nico hay un talento oculto. Yo lo que quiero decir, no porque le dedique mucho más tiempo a hacer los elefantes cuando los hago, sino que el corte publicitario fue muy corto. Entonces tuve que acelerar. ¿Cuál es la lectura que hacemos de estos dos dibujos? Igual voy a hacer una salvedad. Muchas veces cuando a la persona le dicen hacer un dibujo y además hay otro observando y se te faltó tal cosa o tal otra. Eso no está bueno porque lo que no hacemos en el dibujo también está planteando una característica. En este caso es un dibujo más bien curvaceo. Habla de mucha adaptabilidad. La hoja se divide en vectores. Vos tenés el vector derecho, el vector izquierdo, el vector A que es la parte superior, el vector C que es la parte central y el vector B que es la parte baja. En este caso el dibujo, él tenía toda la hoja y el dibujo decidió, eligió ponerlo en lo que sería la parte más baja de la hoja y la parte hacia la derecha. ¿Y eso qué significa? De por sí todo lo que es a la derecha habla más de proactividad de una persona que se está proyectando. No obstante eso, el dibujo está hacia la izquierda. Por lo tanto, si yo estuviese analizando el garabato en sí, podría estar planteando que en este momento habría que ver todos los dibujos. En este momento es una persona que si bien se relaciona perfectamente con el mundo social, le da mucha importancia a su pasado, a su familia, a los valores, a los puntos de referencia, al histórico, para hoy relacionarse con el medio. Bien. Bueno, el dibujo... Pasamos a su calesca que... Pasamos a su calesca que es el dibujo que está en el vector superior izquierdo. Vector superior izquierdo. ¿Firmado? ¿Firmado? ¿Será un Einstein? ¿Ustedes qué? No, básicamente no sé si quiso dibujar a alguien en particular en esa caricatura o no. No lo sé. No sé si... Sí, sí, sí. ¿Quisiste dibujar a alguien? Mirá, en realidad tuve un poco de miedo escénico, te quiero decir. Me estoy metiendo, me estoy metiendo. Sentí mucho la presión, te quiero decir. Por eso yo normalmente hago otro tipo de dibujo, pero me asusté un poco. Entonces hice eso, que no sabría bien qué es. Y la firma al lado para completar el desastre que acabo de... No, pero eso... No, desastre, el lado izquierdo, esa firma... Nos lo enseñó a quien quieras, hay que firmar porque después el garabato, ¿quién dice? Exactamente. Que uno nunca sabe. Uno nunca sabe. No, a ver. Con cuidado, dulcemente. Dulcemente. Sí, vamos a empezar por la firma. La firma es una firma rápida, sí, es una firma que es considerada garabato. Dentro de las firmas también están las que son garabato y la que es firma elegible. Cuando es firma garabato, nos está hablando de una persona que va a resguardar su vida personal. ¿Sí? No va por el mundo mostrando, qué sé yo, la vulnerabilidad que uno tiene o las falencias y demás. Es una firma que tiene una línea de trayectoria más bien ascendente, que habla de proactividad, pero también puede hablar de cierta irritabilidad. O sea, una persona que si vos la buscás mucho, cuando se enoja, se enoja. A grandes ganas. Bien, la licenciada. En cuanto al dibujo, el dibujo, lo que vamos a ver, más allá de que después, bueno, los psicólogos sí analizan el HTP, que es el dibujo de la persona, la casa y el árbol, y de por sí las figuras humanas tienen todo un simbolismo. Lo que se ve en el dibujo, cuando uno elige hacer una cara, es si es una cara sonriente, es como nos estamos mostrando frente al mundo, si anteponemos una imagen social, si tenemos o no cintura política. Es básicamente a grandes rasgos eso. Quiero firmarlo, pero no para la Argentina y el mundo, sino después entre nosotros. Ok. Bueno. Y me faltó el tuyo. No, porque yo soy, así me gusta analizar a los hombres primero. En un ratito con la grafóloga lo haremos. ¿Ah, sí? Sí, 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 en un ratito. En un ratito nada más. También en privado. En privado. ¿Y hay mucha consulta por esto, Diego? Sí, hay mucha consulta. Pero en qué nivel, digo, a mí no se me ocurriría en este, o sea, ir a ver un grafólogo para que me, si tengo algo, si me está pasando algo, para ver qué representa mi dibujo. Pero digo, qué gente se acerca a verte. No, tanto en dibujos garabatos, como te decía, es muy anecdótico. Sí, sí. No, pero una de las cosas de las que leí es esto del círculo, de quienes hacen un círculo, por ejemplo, mientras hablan por teléfono, que significa algo importante en realidad. Los círculos están relacionados con todo el mundo emocional. A ver, cuando estamos hablando por teléfono y hacemos los dibujos, porque muchas veces me dicen, ¿qué pasa el que no hace dibujo? Los dibujos, que son estos garabatos, hablan de nuestras conversaciones internas, ¿sí? Es todo aquello que estamos teniendo en la cabeza mientras que sostenemos una conversación. Entonces, lo que vamos a hacer es como una especie de descarga a través del lápiz y el papel y donde estamos proyectando esas conversaciones. Hacemos circulitos, habla más de toda nuestra vida emocional, o sea, qué nos está pasando emocionalmente con esa conversación o qué es lo que estamos necesitando. A veces que las personas hacen una flecha, supongo que estás en una reunión con tu jefe y se te ocurre empezar a hacer flechitas. Bueno, esas flechas pueden hablar o de una necesidad de orientarme, de ver cómo me paro frente a esto, o sentir la necesidad de responder frente a un ataque, porque te estás sintiendo atacada. Sí, hay que ver si está en el vector superior, es más desde el intelectual. Si está en el vector C, habla más desde un aspecto instintivo, es... Ok, te clavo a clave. Claro, gracias. Bueno, fuimos entendiendo algunas cosas, nos quedaremos con los dibujos, ahora fuera de cámara hago la firma y me la decís y te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes.